Bueno, pues a mí me gusta mucho que usted conozca historias de éxito con mujeres, sobre todo mujeres emprendedoras, que pues traen ya revolucionado casi casi el chip y nos traen muchas cosas, muchos productos o muchas innovaciones también pues para nosotras las mujeres. Y esta tarde voy a platicar con Silvia Ben-Galim, quien es fundadora de Ellas. Es una empresa enfocada en productos para las mujeres, pero también que Ellas está revolucionando el mercado. Vamos a platicar pues de su historia de éxito justo como emprendedora de esta marca. ¿Cómo estás Silvia? Bienvenida a Negocios en Imagen. Buenas tardes. Hola Sofía, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí. Muy, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar por conocer cómo es que surge esta idea de emprender. Silvia, platícanos tu historia, la historia de tu marca. Claro. Bueno, yo había tenido varios emprendimientos previo a ellas y pues aprendí de cada uno de estos emprendimientos y empecé ellas como por falta de esos productos personalmente. Entonces a mí me frustraba mucho que yo iba a comprar ropa o outfits y me gustaba cómo lucía, pero no me los compraba porque el escote pues no se me veía bien o tenía la espalda abierta. Entonces ahí fue cuando surgió ellas como empezamos a solucionar los problemas para mujeres enfocados en boobs. Y fue cuando lanzamos pues las nips que son muy famosas, el boob tape, etcétera. Ok, perfecto. Tu marca es originaria de Monterrey, tú eres de Monterrey, ¿verdad? Sí, yo soy de aquí de Monterrey. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas ya con ellas? Empezamos en el 2021, en enero del 2021. Enero del 2021. ¿Y cómo ha sido este avance para la marca, para ti ya como pues emprendedora? ¿Qué otras innovaciones o qué otros productos son los que ahora ya cuentas en tu línea, en tu catálogo? Pues empezamos como te digo con lo de boobs y ahora empezamos a evolucionar y ya somos más, estamos más enfocados a la moda y a shapewear. El shapewear son como prendas moldeadoras. No nos gusta usar el término faja porque es como, tiene una connotación negativa, sino que nuestro shapewear ayudan a realzar tus curvas y esconder esas partes que no te gustan tanto y realzar esas partes que te encantan. Ahora yo sé Silvia que también arrancaste pues con el poder vender tus productos por medio de las vending machines y eso es lo que me parece súper novedoso. Cuéntanos cómo fue que te surgió esta idea. Claro. Bueno, yo siempre me he inspirado mucho en marcas americanas como los Cieri Skins y empecé a notar que ellos, igual que nosotros, empezaron solamente en e-commerce a través de línea. Entonces vi cómo ellos comenzaron a abrir tiendas y fue cuando dije, bueno, si ellos se están yendo para el medio físico, nosotros en ellas tenemos que hacer algo parecido. Y como no tenía experiencia en retail, decidí lanzar primeramente una vending machine porque para operar es un poco más fácil y más sencillo. Entonces lanzamos aquí en Monterrey y tuvimos muy buen, a las clientas les fascinó y ahora ya contamos con 16. ¿Esto es en Monterrey o ya tienes en otros estados de la República donde ahí estás vending? Sí, tenemos en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, León, Puebla, Toluca y por abrir en Culiacán, Chihuahua y Mérida. Eso está padrísimo. Todos sus productos a partir de, se venden en vending, pero también se venden en línea. O sea, no hay una tienda física como tal. Exacto. Empezamos solamente en línea y ahí estaba todo nuestro catálogo. Agarramos los top sellers y fueron los que metimos a las vending machines. Y pues la vending machine tiene un espacio limitado, ¿no? Entonces, pues, no están todos los productos, están los tops y los que son más como de urgencia. Que los necesitas ya, vas a la vending machine y lo compras. Pero punto físico, como tienda, aún no, estamos esperando abrir una el próximo año. Perfecto. ¿Y dónde la abrirías? En Monterrey, supongo. Sí, la primera sería aquí en Monterrey y después ojalá que en Ciudad de México y en Guadalajara. Pues me parece muy interesante todo lo que vienes haciendo y sobre todo, como te decía, de estas máquinas que finalmente, por ejemplo, si hubiera alguien interesado en acercarse a ti y dijera, ¿sabes qué? Yo quiero instalar una acá en mi municipio, en mi estado, no sé, te pueden buscar o tú directamente solamente es quien va e instala en algunos sitios específicos. Claro, sí, nos han llegado muchas preguntas que quieren instalar en sus estados y sus ciudades, pero por ahora nosotros manejamos toda la operación, entonces son nuestras. Perfecto. Oye, y me gustaría saber, ella, ¿cuál es la inversión que has realizado, sobre todo para poner en operación estas máquinas? Sí, mira, en el negocio en sí, empecé yo sola con 10 mil pesos y tuvimos el retorno de inversión el primer mes y medio. Entonces fue muy impactante y fue como pudimos reinvertir en el negocio para seguir creciendo. Y estas máquinas son máquinas, no sé si las has visto, son máquinas como con una pantalla digital, son diferentes, no son como las típicas de... Como dadas del café, claro, sí. Exacto. Son diferentes, tienen una máquina, una pantalla digital grande, tienen como, por los lados tienen lugares donde te puedes tomar una selfie, subirla a Instagram, taggearnos. Entonces son como máquinas, pues un poco más pros y son las que importamos de España. Perfecto. Pues Silvia, la verdad es que me gusta mucho, como te repito, hablar con mujeres que están, pues, trabajando mucho por ellas y también para ellas con nuevos productos tan innovadores. Te agradezco que nos hayas compartido tu historia de éxito en negocios en imagen. Y bueno, esperamos tener la oportunidad de platicar nuevamente contigo ahora que, si se puede, claro está, que el próximo año, pues ya, esperemos tengas la apertura de tu tienda física. Claro, no, muchísimas gracias a ti, Sofía, y a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.